La llamada coalición internacional, que no es otra cosa que la Fuerza Aérea del Estado Islámico, los financistas, los protectores, los abastecedores de armamento al Estado Islámico, esta coalición ha estado durante mucho tiempo cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y digo crímenes de lesa humanidad porque han estado bombardeando población civil y cuando no bombardean población civil, bombardean al ejército sirio. Todo esto para apoyar al Estado Islámico, para impedir que el ejército sirio los derrote rápidamente y ellos descargan usualmente su bomba, lo hacen sobre posiciones sirias, en lo cual han llevado una enorme cantidad de víctimas. Víctimas civiles que, curiosamente, la Nación Unida no interviene, no interviene en ningún organismo en defensa de los civiles sirios. Y Estados Unidos abusa de esa impunidad y sigue adelante preparando atentados con el Estado Islámico en contra de la propia población civil de los sirios. El primero utilizaron armas químicas proporcionadas por Arabia Saudita, en el cual mataron a 1.400 personas ahogadas con estos gases venenosos. En la ciudad de Idlib, también hace un tiempo atrás, hicieron exactamente lo mismo y utilizando gases venenosos mataron a varias personas y usualmente ellos bombardean, como decía, posiciones del ejército sirio o posiciones en las cuales impiden el avance y le permiten al Estado Islámico hacerse fuerte. Eso porque el plan norteamericano en general, el plan para Medio Oriente, ha sido derrotado. Ya prácticamente está derrotado ese plan. De modo que ellos ahora están en su famoso plan B. Y el plan B no significa otra cosa que la creación de un Estado kurdo en Raqqa, como capital con Raqqa. Pero el ejército sirio también está avanzando sobre esa ciudad. Buscan pretextos, buscan pretextos para atacar al ejército sirio. Y uno de esos podría ser eventualmente el asesinato deliberado de civiles sirios para acusar al gobierno de Damasco y con ello justificar una invasión o una agresión por parte de Estados Unidos contra el ejército sirio. La otra situación que se da es demostrar al mundo entero y a Siria y a Rusia que ellos pueden bombardear cualquier parte donde se le ocurra y provocar el desastre que ellos quieran y nadie les puede decir absolutamente nada porque ellos son la potencia militar mundial. Eso también queda implícito cuando ellos hacen estas manifestaciones de arrogancia atacando al ejército sirio, atacando a la población civil que con ello provocan al gobierno de Damasco y atacando oposiciones de los aliados del ejército sirio tanto en Siria como en Irak y en Líbano. Por tal razón creemos que Estados Unidos debe ser juzgado por crimen de lesa humanidad Estados Unidos y la coalición que le acompaña que en el fondo es una coalición del silencio donde ellos saben exactamente lo que está ocurriendo pero lo callan puesto que los crímenes de lesa humanidad lo está cometiendo la mayor potencia mundial del planeta.